¿Qué tal amigos? En este video me gustaría abrir una sección llamada Iconos, en la que hablaré un poco de algunos personajes de la gallística. En esta ocasión abriremos la sección con alguien que en lo personal con sus aves me motivaron aún más a seguir en este camino. El saber un poco de la historia de algunos personajes es bastante interesante, el saber de ellos simplemente es aprender de los mejores, es un motivante, pero sobre todo abre el panorama y nos ayuda a tener nuevas expectativas. Muchos de los que ya llevan tiempo en esto habrán escuchado de este personaje, me refiero al señor de los Lemons, Andrés Surón. En 1956, después de regresar de Corea, Andrés Surón empezó su carrera en la crianza de gallos, compró 10 hectáreas en Atalia, Texas y en el mismo año compró sus primeros animales. Andrés compraba directamente de los mejores criadores en ese tiempo, y lo que hizo fue concentrarse en cuatro líneas. Alimonados, los llamados Lemon, que son aves de patas amarillas. Alimonados Hatch, que eran alimonados en pata verde. Los retintos Dark Hatch, que son pata verde y también en pata azul. Y los Kelsos Chocolates, que son patas blancas. Durante varios años de estar combinando estas líneas, el señor Hurón creó sus propias familias. El señor Hurón se encargó de que sus aves no tuvieran un parentesco tan cercano, pero de lo que sí estuvo el pendiente es que tuvieran un color y otras características similares, tratando de homologar estilos. En sus más de 50 años como creador, se han mantenido las líneas y familias de manera sólida y uniforme. Los leimón son aves originalmente que venían en crestas de sierra, gorillas alimonadas y patas amarillas, también con guías blancas y con blanco en las alas. Esas aves provenían de J.D. Perry, que a su vez venían de Maurice Cohen y Doc Colsey. Estas aves las combinó con Hatch alimonados para mantener las líneas, también con otras, incluyendo en McClanahan, Murphy y Whitehackle. Llegan a salir también en crestas pavas y sierra. Hurón Lemon Hatch. Estos animalitos son crestapava, gorillas alimonadas, pata verde o azul y básicamente son McLean's. Las primeras aves que dieron origen a esta línea, el señor Hurón las adquirió de Doc Colsey, Cortes Blackwell y Clarence Stewart. Cabe mencionar que estas aves también tienen un poco de blue face. Hurón Retinto Dark Hatch. Estas aves son retintas de crestapava, pata verde o azul y también básicamente son McLean's. Las aves originales provenían de Doc Colsey y Cortes Blackwell. Hurón Chocolate Kelso. Estas aves eran retintas de crestaspavas y en pata blanca. La mayoría de estas aves se perdieron en una tormenta que hundió parte de la gallera. Las aves que sobraron se utilizan para cría y conservar las líneas del retinto Hatch. Estas aves también provienen de Doc Colsey, Dan Gray y Ray Hoskins. En los años sesentas, el señor Andrés Hurón fue invitado a México y continuó en los mejores eventos hasta los años setentas. Él participó en las principales ferias de la República Mexicana y representaba el partido de Natalia, Texas. Fue considerado uno de los mejores participantes de esa época. Andrés Hurón estableció amistad con los mejores creadores de México, así como con sus participantes, como el señor Tito Chapa, Matías Gutiérrez, Ramiro Quiroz, el licenciado Miguel Cuenca, el doctor Pedro Pisa, Pancho Garza y Alfredo Rodríguez Lili. El señor Andrés Hurón les da crédito a estas personas por la experiencia que obtuvo al convivir con ellos. Cuando Andrés vendía un ave, aseguraba que se estaban llevando calidad. Él decía que si no vendía algo bueno, los compradores no regresarían. Cuando regresaban, Andrés no les preguntaba qué tan buenos salieron. Andrés Hurón por siempre estuvo en los mejores eventos en México y Filipinas, donde se concentró la mayor parte de sus aves. Hasta la fecha los filipinos siguen adquiriendo aves de don Andrés Hurón a través de su hijo, quien heredó ese toque fundamental de un buen creador, pero sobre todo un buen conservador de las líneas de su padre. Bueno amigos, espero les haya gustado el video. Y respondiendo a la pregunta de mi compa Juan Pinedo, claro que los leemos mi amigo. También quiero mandar saludos a Francisco Leal, a Gustavo Alberto de Venezuela, a Luis Armando, a Fernando Porra de Chihuahua, a Antonio Campo de Guerrero, a Helmut Yari de Perú y a José Luis Alcántara Jiménez. Mis amigos, muchas gracias y recuerden que si están donde hay gallos, están en el lugar correcto. Saludos.